Para cubrir esta multa de 50 mil dólares, ya firmamos el decreto supremo para que nuestros hermanos bolivianos vuelvan pronto a Bolivia. Algunos opositores, no todos, algunos derechosos hicieron escándalo del término mártir. Yo quiero decirles, hermanas y hermanos, los nueve hermanos detenidos injustamente y condenados, sancionados o sentenciados, es algo inhumano, injusto, y ahí el Estado va a seguir defendiendo la verdad y la honestidad de los nueve hermanos que combatían el contrabando. No puede entender que algunas autoridades de la derecha boliviana coincidan con Muñoz o con la Presidenta Bachelet. Será por figurar en los medios de comunicación, cuando todos, unidos, deberíamos asumir esta defensa, los hermanos detenidos. No importa, hermanas y hermanos, lo más importante es que el mundo sabe que Chile está equivocado. Lamento mucho, algunas autoridades de Chile están dando una mala imagen al pueblo chileno, pedido al Ministro de Economía, rápidamente después de la firma del decreto supremo de transferencia de los casi 50 mil dólares a la aduana, y a la aduana deposite, para que nuestros hermanos, nueve hermanos bolivianos, vuelvan rápidamente al territorio nacional. Esperaremos planificar cómo vamos a recibir a nuestros mártires por la reivindicación marítima.